Bueno, vamos a empezar entonces la sesión de hoy recordando un poquitín lo del otro día. Habíamos hablado de lo que era la productividad de la empresa. La función de producción de una empresa era esta que tenéis aquí en rojo, que yo, bueno, pues voy a, con el cursor la estáis viendo, y decíamos que relacionábamos pues el producto total, que serían las unidades fabricadas, fabricadas en función del número de currantes, si lo considerábamos respecto al trabajo. Y que había un punto a partir de este, que era un punto máximo, que pasaba de una función creciente a otra decreciente, en la que empezaban a funcionar lo que se llamaban rendimientos marginales decrecientes. Esto quiere decir que lo que aporta cada unidad nueva del trabajo, cada trabajador al producto, en este caso, o cada máquina al producto total, y es menor. Y eso, bueno, ves en unas funciones que veremos luego, más adelante, que son las funciones del producto medio y del producto marginal, en las cuales el producto marginal puede llegar a ser negativo. Entonces la productividad del factor era esta fórmula, si bueno, pues era el factor trabajo, era el producto total, lo que se fabricaba al año partido del número de currantes por las horas que trabajaba cada currante. El ejemplo que habíamos puesto era de tablets por trabajador y hora. Si y el capital, bueno, pues lo mismo. Y luego la tasa de variación de la producción era cuando considerábamos la productividad de un año respecto a la de otro, que llamamos año base, como cualquier tasa de operación, por ejemplo la inflación, hablábamos de la tasa de crecimiento de masa muscular, o cualquier tipo de tasa, siempre es un porcentaje. A partir de la productividad del año base y por 100, lo que nos va a dar un porcentaje, que puede ser mayor que cero, esto quiere decir que la productividad aumenta, pero puede ser menor que cero, lo que indica que la productividad disminuye. Y había comentado que, desgraciadamente, este año, con el tema del coronavirus, pues hay muchas empresas que tienen una tasa de variación de la productividad negativa porque la productividad de este año va a ser menor que la del año pasado. Habíamos puesto un ejemplo en el que se vendían, bueno, pues un millón de móviles con cinco trabajadores, cada uno de ellos dos mil horas al año y queríamos calcular la productividad, como veis, del año 2020. La fórmula era esta, nos daba 100 móviles por trabajador y hora, y decíamos que si el año que viene, el año siguiente, se contrataban dos trabajadores y trabajaban 1.500 horas, y sabíamos que se fabricaban, o pensábamos que se iban a fabricar 1.050.000 móviles, pues ¿qué ocurría? Pues calculábamos la productividad, nos salía inferior, y al calcular la tasa de variación de la productividad, vemos que era del 0%, lo que significaba que, aunque contratamos dos trabajadores más, como se redujeron las horas, como veis, bueno, pues la productividad o la tasa de variación de la productividad era inexistente, ¿no? No hubo incremento ni decremento en la productividad. Bueno, pues otro ejemplo era este, en el que, bueno, pues lo que trabajamos era sobre las maquinarias y nos daba este resultado, ¿no? Entonces, la productividad siempre es el cociente entre el producto total de una empresa y las unidades del factor y por las horas que trabaja, sea trabajadores, sean máquinas, va a ser siempre el producto en el denominador de las unidades del factor por las horas que trabaja. Y llegamos a la sesión del viernes 13, como les películas de mí, o me incidió, acabo de darme cuenta que hoy es viernes 13. Entonces, vamos a definir lo que sería la productividad de total de la empresa, de una empresa. Vale, bueno, pues la productividad de una empresa, pues es el cociente entre el valor total, y lo defino luego, de lo producido, partido del coste total de los recursos utilizados en esa fabricación. Para no escribirlo todo, pues sería el coste total de los recursos utilizados. Entonces, vamos a poner un asterisco aquí para explicar lo que sería el valor total. Pues que no nos asuste, porque el valor total es sencillamente el producto total por el precio de venta. Eso es el valor total de lo producido. Vale, ¿y qué serían los costes totales de los recursos? Bueno, pues aquí vamos a poner dos asteriscos, y aquí para explicar lo que son los costes totales. Pues serían, por un lado, costes salariales. Los costes salariales nos los pueden dar de dos formas. O dándonos directamente el coste total de nóminas, y nos dicen, por ejemplo, los salarios de los trabajadores suman un total de 120.000 euros al año. ¿Vale? O nos puede dar, pues nos dice, hay cinco trabajadores, o sea, un número determinado de trabajadores, por las horas que trabajan y por el precio del la hora de cada trabajador. ¿Vale? Que en el fondo sería multiplicar para que nos diese el coste total o el coste salarial de la empresa. Vamos a pasar a otra página. Sí, dime. ¿Coste total? Sí. Coste total de recursos, de los recursos productivos. El denominador, sí, el denominador es el coste total. Eso no, digo, lo que desemboca es la primera traje, es el nóminas. Aquí, coste total de nóminas, de nóminas, ¿vale? O sea, la L, el número de trabajadores. Explico eso ahora, mirad. Por ejemplo, me dice, puede decirme que el coste total de nóminas son 100.000 euros al año o puede decirme que tiene 10 trabajadores currantes que trabajen cada uno de ellos 1.000 horas al año y el coste de trabajador ahora 10 euros. Entonces, si yo multiplico 10 por 1.000 y por 10, ¿qué me sale? 100.000. ¿Vale? O sea, que no nos asuste. ¿Vale? Hablo no solo ahora en primero de bachiller, sino en segundo de bachiller, que se repiten estos ejercicios en la EBAU o los que vayáis a dar economía de turismo o carreras relacionadas con la economía en las que nos lo puede dar de esta manera o nos lo puede dar de esta otra. El coste total de nóminas y en el fondo el número de currantes por lesores que trabajen al año y por el salario hora de cada trabajador. ¿Vale? De la misma manera si hablamos de costes de maquinarias que sería el otro elemento coste de maquinarias pues nos lo podría dar de les dos horas para no repetir. Lo que pasa que en la parte de abajo en vez de ser paisanos serían máquinas número de máquinas por las horas que trabaja cada máquina y por el coste que llamamos cierre de el mantenimiento por ejemplo de hora de cada máquina. ¿Vale? Y estos dos términos que van en rojo costes salariales aquí y costes de maquinarias se sumarían y igual todos los factores productivos que hubiese y ojo también van en ese denominador pues por ejemplo costes como el coste de materias primas o de suministros ¿Vale? Etcétera. Porque son costes que se añaden al proceso productivo. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿A los de casa quedaos claro? Si no si tenéis alguna duda preguntar podéis preguntar porque tenemos yo creo que tenemos los micros abiertos sí yo creo que sí si tenéis alguna duda podéis preguntar entonces vamos a hacer dime es que no oye que te líes con las letras y es que escribo yo muy mal ¿El coste de maquinaria es Y K por H y por R R sí R y E el coste de mantenimiento de cada maquinaria en una hora ¿Vale? ¿Las horas que trabaja al año y la K y el número de máquinas? ¿Vale? ¿Todo el mundo? Everybody with me como dicen los angloparlantes Bueno vamos a hacer un ejercicio La K que era Claro ¿Vale? Entonces ejercicio Calcula la productividad total de una empresa si se sabe que el producto total son 100.000 unidades de lo que sea ¿Vale? camisetas del mejor equipo del mundo que hay el sporting si alguno disiente de ello tres puntos menos en el examen final y se dice que el precio de venta son 100 euros y se sabe que voy a darlo desagregado ¿Vale? Para que entre comillas cueste un poco más se sabe que hay 10 currantes L son siempre trabajadores cada uno de ellos trabaja 1200 horas al año y el coste de trabajador hora vamos a ponerlo en 10 euros Sí, dime precio y venta 100 euros y nos dice que tiene 5 máquinas K maquinaria que trabaja cada una de ellas 500 horas al año horas año y que el coste de mantenimiento de cada hora son por ejemplo 5 euros ¿Vale? Dime Unidades Producto total unidades que pueden ser pues móviles bolígrafos chorizos bicicletas estuches lo que sea ¿Vale? Eso en los ejercicios siempre os ponen la cantidad de lo que sea y luego nos dice hay un coste de materias primas pues por ejemplo de 5.000 euros ¿Vale? Materias primas pues si fabricamos pues no sé tablets pueden ser pues el plástico la fibra óptica que se utilice los cables lo que sea todo lo que se emplea materia prima y todo lo que se emplea para fabricar algo ¿No? Entonces vamos a a ver cómo se calcularía la productividad de la empresa vamos a dejarlo indicado pues tampoco nos hace falta calcularlo ¿No? Pues sería 100.000 unidades por el precio de venta que son 100 que esto sería vamos a poner así el valor total de lo producido ¿Vale? y en el denominador pues sería por un lado la suma de los costes salariales sería ¿Cuántos currantes tenemos? 10 por 1200 horas al año y por 10 euros estamos a llamarlo costes salariales más más 5 máquinas por 500 horas y por 5 euros de mantenimiento serían costes de maquinaria y más 5000 eurazos que nos claven de materias primas ¿Vale? lo que nos dé tampoco vamos a perder el tiempo ahora poniéndonos a calcular esta operación y demás lo que sí cuando queden 10 minutos pegame el toque ¿A qué hora acaba esta clase? ¿A menos 20? avísame cuando queden 10 minutos ¿Vale? ¿Es el pilo de abajo y el coste salariales? Sí son costes salariales el primer paréntesis el segundo costes de maquinaria y el tercero serían bueno pues estas materias primas todos los costes de recursos productivos hay que ponernos ¿Vale? porque estamos calculando no la productividad de un factor sino la productividad total de la empresa ¿Vale? estamos calculando la productividad total de la empresa ¿De acuerdo? si los de casa tenéis alguna duda podéis preguntar si no entendéis algo de la letra que ya habitual porque además estoy escribiendo en una tableta que no veo lo que estoy escribiendo pues entonces vamos a hacer una recapitulación de todo ¿no? vamos a cambiar de hoja copiasteislo todos y en casa también bueno entonces podemos decir que en el tema de producción hay la productividad del factor que era si por ejemplo era la del trabajo era el producto total partido del número de currantes por lesores que trabaja cada uno ¿Vale? luego tenemos la del capital o de la maquinaria máquinas que sería productividad de esto de una K ¿eh? producto total partido de K por H ¿Vale? y recordar que había lo de la tasa de variación de la productividad que era la productividad por ejemplo del año 2020 menos la productividad del año 2019 partido de la productividad del año 2019 y por 100 y aquí podría ocurrirnos que fuese mayor que 0 un porcentaje con lo que habría una ganancia de productividad o podría ser menor que 0 que habría una pérdida de productividad ¿Vale? y luego tendríamos lo que era la productividad total o global de la empresa que habíamos dicho que era el valor de lo fabricado partido de los costes necesarios ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿puedes decir que está ahí? o sea al lado del valor no sé si está sonando algo vamos a cambiar de pregunta la la productividad ¿qué número era? ¿qué número era? mira yo tengo puesto 2.2 2 2.1 vale pues ahora 2.2 funciones de costes ingresos y punto umbral vamos a empezar por funciones de costes vale la primera de todas que tenemos es la que se llama costes fijos y estos lo que tenéis que saber es que son constantes a lo largo del tiempo porque no dependen de la cantidad producida porque no dependen si no vamos a ponerlo bien subrayado no dependen de la producción vale y cuáles son los ejemplos pues por ejemplo la luz el agua la renta los seguros en niveles en niveles superiores de economía por ejemplo los que vayas a estudiar en universidad de economía lo mismo que antes estos a largo plazo son decrecientes pero para nosotros a corto plazo son constantes vale y la nomenclatura es CF vale muy bien luego ya los dibujamos vamos ahora con lo que se llaman costes variables medios y el coste variable medio esto tiene que quedarnos a todos como el nombre y el apellido de cada uno es el precio de compra o sea lo que y el pc vale y como se como y la nomenclatura pues y coste variable medio vale v si coste variable medio cvm vale luego el siguiente y el coste total y el coste total es ni más ni menos que la suma del coste fijo más el coste variable y el coste variable que lo tengo que definir primero sería el precio de compra por la cantidad que yo compro vale una q estoy una q un poco barroca pero estoy una q entonces el coste total sería el coste fijo más el precio de compra por por la cantidad de lo que yo compro vale y el coste total la nomenclatura y c t vale vamos bien todos vale y ahora vamos a dibujar los costes en gráfica entonces en el denominador serían unidades unidades vale y aquí estarían las funciones de costes entonces vamos a dibujar cada una en color la de costes fijos habíamos dicho que era constante luego coste fijo y así esto sería el coste fijo vale el coste variable sería de esta forma empezaría en el eje y sería así vale este sería el coste variable la pendiente del coste variable esto y la pendiente es el valor del precio de compra vale la pendiente y el precio de compra luego tenemos la función de costes totales que la voy a dibujar por ejemplo en en este y verde que tiene que tener la misma pendiente que el coste variable y nace a partir de el coste fijo porque recordaos que os decía que el coste total era la suma del coste fijo más el coste variable vale y la pendiente sigue siendo la del coste la del precio de compra porque son paraleles vale yo a mi coste separo un buitín aquí pero son paraleles estos vale y luego la última que tenemos y la de ingreso total que la dibujaremos luego cuando demos los ingresos vale entonces estas son las funciones de costes alguna duda vale entonces vamos a ver ahora vamos a cambiar de página y ahora vamos a ver ingresos ingresos a vuestro nivel hay el ingreso medio que es siempre el precio de venta vale siempre hay que acordarse que el ingreso medio y el precio de venta y que el coste variable medio es el precio de compra esto es lo que tenemos que acordarnos vale y luego tenemos el ingreso total que sería el precio de venta por las cantidades que yo vendo vale precio de venta precio de venta precio V precio de venta y PC mira precio de compra mira precio de compra y aquí precio de venta el ingreso medio y que lo dije el ingreso medio y el precio de venta y el coste variable medio y el precio de compra esto tiene que darnos como el nombre y apellido a cada uno vale coste variable medio precio de compra ingreso medio precio de venta entonces una vez que tenemos esto vamos a a dibujar aquí arriba Para no hacer otra vez la gráfica, vamos a dibujar con este color, por ejemplo, naranja, lo que sería el ingreso total. Y el ingreso total, naz también aquí, y sería de esta forma. Ese sería el ingreso total. ¿Por qué tiene más pendiente que el coste total? Pregunto. Porque si yo quiero ganar, evidentemente el precio de venta tiene que ser mayor que el precio de compra. Entonces, como la pendiente de este y de este, de estos dos, y el precio de compra, yo si quiero ganar, tengo que vender a un precio de venta mayor. Por eso la pendiente y mayor, y por eso me define que la curva de ingreso total va más, tengo una inclinación, una pendiente mayor que la del coste variable o coste total. ¿Queda claro esto? Y ahora, lo último que nos queda, era lo que habíamos llamado punto umbral, que primero vamos a definir lo que ye, que sería aquel nivel de ventas a partir del cual la empresa comienza a tener beneficios. O sea, sería aquella cantidad q asterisco, vamos a llamar el q asterisco, en la cual el beneficio ye igual a cero. ¿Vale? Esto acordaos de los ejercicios del año pasado. ¡Ay, perdón! ¡Vaya! ¡Vale! Repetimos, es el nivel de ventas a partir del cual la empresa comienza a tener beneficios. Es decir, cuando vendiendo esa cantidad ni gana ni pierde, ni frío ni calor. Y si vamos a la gráfica, ¿copiasteis esto ya? Si vamos a la gráfica, pues ¿cuál sería? Acordaos. Sería, vamos a pintar un negro, el punto en el cual la empresa empieza a tener beneficios. O sea, cuando el coste total y el ingreso total son iguales. Este sería el punto umbral. ¿Qué me dices? Pregúntame. La q y el precio de compra por la cantidad porque lo entregamos. No. No, 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 no. Eso y el ingreso total. Perdón, ¿de qué están hablando? De la q. No, la q y la cantidad. La cantidad. Siempre. La q y... De lo que compres y de lo que vendes para calcular el punto umbral siempre. Porque tú supones para calcular el punto umbral que con una unidad que compres fabriques una unidad que vendes. ¿Vale? Entonces, la q, cuando hagamos un ejercicio ahora, vamos a ver que son unidades de compra y unidades de venta. ¿Vale? Por cada unidad de compra es unidad que vendes. ¿Vale? Y cómo se simplifica un modelo de este tipo. Entonces, en este caso, cuando estamos aquí, yo sé que el beneficio siempre y igual al ingreso total menos el coste total, ¿no? ¿Vale? ¿Qué y el ingreso total? Pues el ingreso total habíamos dicho que era el precio de venta por la cantidad. Pongo la x o pongo punto para no os liar. Un punto. Precio por cantidad. Menos el coste total, habíamos dicho que era coste fijo, más el precio de compra por la cantidad que era el coste variable. Entonces, voy a ponerlo aquí. Esto era el ingreso total y esto era el coste total. Y voy a poner... Esto era el coste fijo que no hay nada que decir y esto que está aquí era el coste variable. ¿Vale? ¿Todo el mundo? Entonces, ¿qué ocurre cuando el beneficio llega igual a cero? ¿Por qué dice, Heriberto? O sea, que yo busco... El punto umbral. Pues que como el beneficio igual a cero, yo tengo que precio de venta por cantidad menos costes fijos más precio de compra por cantidad igual a cero. Acordaos que un menos delante de un paréntesis cambia todos los signos que están dentro. No me obliguéis a pegaros una colleja. O sea, un menos delante de un paréntesis cambia todos los signos. ¿Vale? Porque después metemos la patata. Entonces, si el beneficio igual a cero, yo tengo que el punto umbral va a ser siempre... Esta fórmula va a ser siempre así. El coste fijo partido de el precio de venta menos el precio de compra. Esta es la fórmula que me va a dar siempre el punto umbral. Creo que ya esto... Luego cuando pidamos cuánto tendría que vender para ganar no sé cuántos miles de euros. ¿Qué tendría que ocurrir para pues que... O cuánto ganaría si vendiese no sé cuánto. O cuánto tendría que vender para ganar no sé qué otra cantidad. Eso sería ya ejercicios que... ¿Cuánto nos queda? ¿Diez minutos? Bueno, entonces haremos los ejercicios la semana que viene. Bueno, recordar la función... Voy a ponerla aquí y nos seguiremos. La función que tenemos que recordar en esto de punto umbral y que igual a cero igual siempre ingreso total menos coste total. O sea, el beneficio igual al precio de venta por la cantidad menos los costes fijos más precio de compra por la cantidad. Esto... Esto que está aquí es lo que nos va a dar la resolución de todos los ejercicios. ¿Vale? Entonces, eh... Nada. Eh... Estáis todos por ahí. Espero que os haya quedado claro. Eh... Realísimo. Voy a... El vídeo es que voy a subirlo al canal para que... Bueno, para que lo tengáis por ahí. No nos oí. Eh... Bueno, voy a dejar... Voy a cerrar primero. Voy a... Cerrar el volcoscreen. Sí, que ya me... el volcoscreen. Gracias.